En mi corazón hay un cántico de amor para ti, mi salvador. En mi corazón hay un cántico de amor para ti, Señor. En mi corazón hay un cántico de amor para ti. En mi corazón hay un cántico de amor para ti. En mi corazón hay un cántico de amor para ti. Jesús, te amo, mi Señor. En mi corazón hay un cántico de amor para ti, mi salvador. En mi corazón hay un cántico de amor para ti, Señor. En mi corazón hay un cántico de amor para ti. En mi corazón hay un cántico de amor para ti, mi corazón hay un cántico de amor para ti. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, mi Señor. Sistió. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias.